En esta semana nos enteramos los organismos de derechos humanos de Bahía Blanca que el Tribunal de Casación, la Cámara de Casación Penal, le dio la domiciliaria a un genocida que nosotros, bueno, es conocido acá en Bahía Blanca, primero porque estuvo en dos juicios, fue condenado dos veces, primero en el juicio Armada, en Armada 1, fue condenado a 8 años de prisión en ese juicio y luego el más importante, el último juicio que tuvimos, que tuvimos sentencia en el 2017, la causa González Chipón, que se lo encontró responsable de todas las acusaciones y fue condenado a prisión perpetua, o sea, tiene dos condenas y una a prisión perpetua. Bueno, no solo esto, sino que cada vez que al genocida lo habían ido a buscar para comparecer ante la justicia, se había fugado. Tiene dos fugas, una en el 2009, por un año y medio, estuvo prófugo de la justicia, hasta que, bueno, se lo encontró. Luego, así todo, se lo encontró y le dejaron la preventiva con domiciliaria. El juez Ulpiano Martínez, de acá de Bahía Blanca, le dio la domiciliaria en su casa, con la misma gente que lo había ayudado a estar prófugo, obviamente. Bueno, en el 2013 se logra por medio de recusaciones que se levante esa domiciliaria y que espere el juicio en prisión y cuando lo van a buscar se vuelve a fugar y estuvo 8 meses más prófugo, hasta que Interpol, porque tenía pedido de captura internacional, Interpol lo encuentra y ahí sí, bueno, espera los juicios en la cárcel. Bueno, lo que nosotros decimos, aparte de estos antecedentes de fuga, es que el mismo peritaje, los peritos médicos y los peritos psiquiátricos, dijeron que están en perfectas condiciones para poder afrontar. No tiene problemas de salud, no sabemos cuál es el argumento del tribunal, nosotros sabemos que a veces cuando están con enfermedades terminales o ese tipo de cuestiones, es lógico muchas veces que les den la domiciliaria. Bueno, este no es el caso ni cerca, lo único que él alega es tener claustrofobia, algo que lo alega él, no está en ningún peritaje médico. Así es que, bueno, con ese panorama y sabiendo que está en instrucción más causas, o sea, él sigue estando involucrado en otras causas para llevarlo a juicio, por otros casos, digamos, o sea, ya fue juzgado por los mismos delitos, pero en determinados casos y está por otros casos. Bueno, el tribunal de casación otorga esta domiciliaria que para nosotros es inadmisible, todas las domiciliarias son inadmisibles, los retrocesos que estamos teniendo son realmente muy preocupantes, no estamos hablando de cualquier delito, estamos hablando de que este sujeto fue condenado por secuestros, torturas, homicidios.